What's up gente de YouTube, aquí Juan Manuel777 en un video para el canal Esta vez un pequeño tutorial de cómo eliminar fondos de cualquier imagen con el Photoshop CS6 De dos maneras totalmente diferentes pero muy muy sencillas La primera es con el borrador mágico, seleccionamos el borrador mágico, piso derecho, herramienta borrador mágico Seleccionamos una imagen, le damos ok, click, click, como pueden ver, magia Ha desaparecido por completo el fondo blanco que he tenido Lo podemos ajustar, lo podemos mover, lo podemos hacer lo que queramos con nuestra imagen Vamos con el segundo método, esta vez con la imagen que es Minecraft Muy bien, vamos a seleccionar el cero, la herramienta pluma Y vamos a hacer una serie de trazos Mientras realizo estos trazos, hago cortes y ya volvemos Una vez realizados los trazos, lo que tenemos que hacer es En el medio de nuestra imagen, lo que hayamos seleccionado Clic derecho, hacer seleccion, ok, seleccion, arriba, seleccion, invertir, edicion, borrar, borrador mágico Y como pueden observar, aquí está el fondo, la podemos mover hasta donde nosotros queramos Por ejemplo, vamos a moverla acá No combina, no, no me cuadra el micrófono, código binario Círculo que ver Muy bien, esto ha sido todo por hoy Si les gustó, déjenme un like Suscríbanse al canal, que es gratis Cabezas de verga por ahora Y nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil